Muy buenas tardes a todos los seguidores y seguidores de El Toque de Deportes. Hoy tenemos la grata visita de Guillermo Puñet, un hombre de mil historias, mil batallas, mil partidos, que le ha bajado el telón a su función como futbolista. Veremos si son puntos suspensivos, si es punto final en ese sentido y lo que viene después dentro de una cancha o no, o si ha sido otra cosa. Muy buenas tardes, Guille. Un placer recibirte y muy grata tu visita, como dije al inicio. Bueno, Iván, buenas tardes a todos. Y bueno, es como decir, llegamos a un punto final y vamos a tratar de disfrutar de hablarles lo que viene. Y desde ya muy agradecido por la invitación. En pleno duelo, Guille, ya lo hiciste antes al duelo, es algo que te imaginas que puede venir. ¿Cómo te sentís ahora después de decir adiós? Creo que recién nos hablamos por la cámara es muy reciente y todavía lo estoy, no sé si asimilando o viendo qué hacer, pero bueno, todavía es muy reciente para analizar otras cosas o pensar en hacer otra cosa, referido al fútbol, ¿no? Porque si bien vengo acá por una cuestión futbolística, ¿no? Entonces creo que todavía lo estoy asimilando. ¿Cuál es el resumen de Guillermo Puñete en el fútbol? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te llevas? ¿Con qué te quedás? Hay muchas cosas, sea buenas, malas. Dentro de las buenas, creo que la cantidad de gente que uno conoce, amistad de que hace, es lo que uno más rescata. Creo que hace muchos años atrás siempre decía que prefiero que me digan que soy buena persona y no buen jugador. Entonces, siempre lo dije y bueno, lo sigo pensando. Entonces, creo que eso hoy por hoy habla de lo que uno ha hecho bien, digamos, en la carrera, más allá del club que le haya tocado. Que hoy por hoy, si voy a cualquier club que me reciba con las puertas abiertas y usted poder hablar con toda la gente del club, digamos, eso para mí es gratificante. Lo malo, uno, lo malo del fútbol, calculo que es una lesión, cosas que te pueden pasar, suspensiones de mucho tiempo. Y bueno, en el caso mío tuve una lesión grande de Aquiles, que pensé que no iba a volver a jugar más del fútbol y bueno, gracias a Dios, pude volver. Y Guille, hablamos en junio, junio pasado, y el título era Tengo el Espíritu Joven todavía. ¿Qué pasó de junio hasta esta parte? Digamos, ¿te hizo un clic o hubo algo específico o me mentiste en esa oportunidad? Ya lo venías maquinando, digamos, a ese retiro. No, lo del Espíritu Joven sigue, o sea, porque el día de hoy tengo ganas de seguir entrenando. Tengo ganas de seguir entrenando. No creo que fuera parte de... ¿Qué tal? Yo mentira. Pero bueno, creo que, como hablábamos recién, creo que la parte de familia, trabajo, tiempos, uno lo desgasta. Como voy a decir, de junio a hoy, y sí, pasaron cuatro meses, pero en cuatro meses uno se desgasta. Más allá de lo que me sucedió a mí, personal, el tema del fútbol, que me hayan expulsado tres fechas, antes de eso me había lesionado y tenía un desgarro, y bueno. Bueno, son cosas que uno suma a los 40 años y los plantea cinco veces, no una. Entonces, bueno, creo que fueron un par de cosas que me... Tomé la decisión de retirarme nada más. Creo que ya demasiado había jugado. Sí, pero coincidís que por ahí el final podía haber sido otro, no como fue en Cabrera que nos decíamos de ese punto. Sí, por supuesto, por supuesto. Me hubiese gustado terminar de otra manera. O sea, personalmente me hubiese gustado terminando jugando. O sea, no decir, hago un partido despedido, no, pero nada. Sino jugar un partido y decir, bueno, muchacho, este último partido es mío y listo. O sea, pero bueno, no se dio así, tampoco no pasa nada, así que no, no, no es otro punto. Y con goleado en contra en Ateneo, ¿cómo sos? Con todo respeto, ¿cómo sos ahora de viejo cuando recibes esos cachetas? ¿Te fastidía como eras pendejo? Peor, peor. ¿Sí? En el primer tiempo terminé, más allá de lo que pasó, porque eso fue después. Que íbamos perdiendo, estaba como loco, o sea, porque no me gusta perder nada. Mirá, mirá vos. Como estábamos perdiendo, estaba enojadísimo, entré el bestrón enojadísimo con todo. Conmigo, con el árbitro, con el compañero, con todo lo que estaba pasando, digo, estaba enojadísimo. Y es una de las cuestiones que siempre hablo con los chicos, en el caso cuando iba a entrenar al Verdi, que le decía yo, el día que no me enoje más y no sienta esto, dejo de entrenar, porque no sería yo. Entonces digo, bueno, seguía siendo yo. Pero bueno, lo que pasó después me ayudó a tomar otra decisión. Mirá vos, mirá vos. O sea, siempre mantuviste ese espíritu, desde chico, fuiste así medio caliente. Sí, de chico siempre fui, o sea, de enojarme, pero no al extremo, digamos. De otra reacción más fuerte, pero siempre tuve ese esperamiento de ganar y de, bueno, de, bueno, calculo que la mayoría va visto en cancha y sabe cómo era, digamos. El que va a jugar conmigo y me conoce sabe cómo soy. Claro. ¿Y dónde empezó todo, Guille? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el fútbol? El primer paso fue con Renato Sarini, cuando Pachacho estaba en Atena y después se va, hace el club, digamos, Renato. Año 90 creo que fue. Y bueno, creo que ahí fuimos varios y uno fui yo también. Así que nos fuimos con Pachacho, Renato Sarini. En esa época estaba, entrenaba al frente de Bicho Daycar. Ah, mirá, mirá. Ahí empezó todo. O sea, te mudás de Atena a Renato. Claro, claro. Vas con Pachacho. Yo era chiquito, tenía ocho años, nueve. Creo que estaba en Atena también, pero no entendía nada. Después un poco más grande, bueno. También me costó entender un poco más, pero bueno. Después de ahí empezó todo. ¿Y por qué se ira el Pachacho o por qué Renato? ¿Tenías todos los amiguitos ahí? ¿La familia estaba? Creo que la familia estaba bien asociada con mi hermano. Ya fue una cuestión que cuando mi hermano estuvo en Atena con Pachacho, que fue Renato Sarini, Rosario. Creo que venía por ese lado. Que fue una cuestión que calculó que Pachacho fue a Rosario y vio el club allá, no sé qué contacto ahora tenía para poner Renato Sarini en Río Cuarto. Entonces ahí surgió todo. Pero ya venía con una... También cuestión familiar, porque éramos a llegar conocidos a familia de Pachacho también. Así que hasta el día de hoy, la mujer de Pachacho se junta con mi familia. Entonces, bueno. Ahí es cuestión familiar. Y ahí empezaste, digamos, a entender todo. A imaginarte como jugador de fútbol en Renato. Hiciste todo ese proceso ahí. Ese proceso formativo ahí. Ese proceso fue ahí. Te voy a contar una anécdota de chico que Pachacho organizó un partido con Newells en Rosario que iba a viajar toda la clase 81 a Newells. Creo que yo fui el único que no fue. ¿Por qué? Porque en una charla... Yo era chico, había tenido 12 años, 11, 12, 13 años, calculo. Me escuchó decir que yo iba a estudiar y no jugara al fútbol. Y por esa cuestión de Pachacho ya en su momento... Escuchó y bueno, no me llevó. Fueron todos y yo no fui. Yo no entendía nada. Pero bueno, era así él. A usted no sabía el motivo vos por qué te había dejado. Yo me enteré, pero bueno, no lo sabía. Y después me enteré. O sea, él ha sido con Pachacho, siempre tuve una buena relación. En todo lo que haría de Pachacho, que mucha gente lo quiere, muchos no, conmigo personalmente, siempre tuve una buena relación. Excelente. Personaje lindo que dejó el fútbol. Sí, por supuesto. Que ha dejado, marcado y en tu carrera. Y otro personaje, el Tero Giuliano, que también se cruza en tu vida. Y bueno, con él empezás a triunfar, por así decirlo. De cierta forma, sí. Él que fue el que me hizo debut en primera. Hasta el día de hoy tenemos una relación familiar. O sea, también hicimos muy amigos con los hijos, con Pablo, Rubén. Cuestión laboral, ahora que se fue de María. Y cuestión laboral ya no es tanto como antes, pero sí éramos... Que era familia casi. Entonces, en Renato ahí surgió todo cuando yo tenía ya 16 años. Que fueron 2, 3 años. Porque yo creo que ya a los 18 me voy para Erlisco. Invertiendo. ¿Y te acordás del debut o no? 16 años o... Sí, me acuerdo. Por supuesto, canche comunicaciones. Canche comunicaciones, jugué de 3. Mirá vos. Y ganamos, creo que 2 a 0 o 1 o algo así. Y, pero digamos, ¿te acordás en detalles? Digamos, la noche anterior tenía miedo, estaba confiado. No, tenía miedo. O sea, el miedo existe siempre. Eso es lo que yo a veces le explico a los chicos. Yo tengo 40 años. Sí. Y hasta que entré a la cancha o la charla o entré en calor, estoy nervioso. O sea, me pasó toda la vida. O sea, le hubo un charlado en alguna charla del Vestorio con André. André Aymar. Sí. Y hablamos. Y le digo, ¿estás nervioso? Sí, estoy nervioso siempre. Me dicen. O sea, olvidate. Es algo que... Mirá vos. El que no sabe, o en alguna instancia va a decir, che, la cancha llena, todo llena, vacía, tenés que jugar. Lo que me pasaba a mí los nervios era, personalmente, lo que pienso, por qué me pasaba eso, era el miedo a decepcionar, a jugar mal, a no cumplir. Claro. Entonces, a la vez me ayudaba, creo. Porque, bueno, creo que fueron más partidos buenos que malos. Entonces, creo que debe ser parte de eso. Entonces, era bueno. ¿Clave la primera pelota o un mito? Viste que todos dicen, si entregás el primer pase bien, está más o menos... El chico lo veía más así. Ah. No era el pase, sino saltar el cabeceado. Cabecear creo que te cambió un poco. En mí. Sí. Pero bueno, es todo estado de ánimo. El fuego, la confianza, el estado de ánimo, la cabeza. Y bueno, es como estés, se va a dar todo el partido. ¿Sabés por qué te pregunto el tema del mito del primer pase? Porque por ahí, vos, con el estirpe más defensivo por ahí, el primer pase a lo mejor no lo da. A lo mejor lo tiene el delantero y te tira un caño y va a decir, hoy tengo una mala tarde. Por eso te decía, el primer pase a lo mejor es una mala tarde. Claro, sí. No, no. En el caso mío, como decís vos, fui más defensor que volante o creación. Pero también, en algunas circunstancias, mejor te tocó un delantero difícil. Y anticipaste una, se lo sacaste y ya. Y te da otra confianza. Te da otro plus, digamos. Tal cual. Che, Guille, y explícame, ¿cómo hicieron para salir campeón con el Ardisca de las vertientes? Le quiero decirle, gente, yo soy de pueblo. Yo soy Coronel Bygore, un pueblo muy chiquito. Nosotros en la A nunca hemos salido campeón, ¿eh? Y tenemos ese bichito, digamos, de que es muy difícil. No digo imposible, pero es muy difícil de que un club chico como el Ardisca salga campeón de primera A. Sobre todo porque, si mal no recuerdo, en esa época, comienzo de los 2000, Atenas estaba resurgiendo de la mano de Cacho Echeverría. 2002, 2003, 2004 también, si se quiere. Ahora vuelvo. ¿Cómo hicieron, Guille, con ese plantel para salir campeones de liga? Porque quedaron en la historia de Ardisca, con ese título. Hasta el día de hoy, o sea, no sé cuándo volvés a salir campeón de Ardisca, pero bueno. Y el plantel que teníamos, o sea, el nombre, no era grande nombre. Ya me sé, estaba el Pichi Falcón, Araní, Pinocho, que estaba Gringo Ferradecín, estaba en un buen momento. Torito Kripa, lo que más recuerdo, ¿no? El Pablo Barbero. No sé, creo que, escuchando una charla con el Tero, así hablando, que él se dio cuenta que estábamos para campeones cuando le ganamos a Ateneo en la cancha nuestra. Le ganamos 3 a 1, 3 a 0, no me acuerdo. Y es como que el equipo estaba bien, o sea, no era muy grande estrella. Teníamos un juego muy vertical, era muy vertical. Llegamos, convertíamos, teníamos a los jugadores que, qué sé yo, era... Y el grupo estaba muy bien, también. Eso, lo tengo que sumar mucho al Pichi Falcón, porque el grupo de eso era un fenómeno, se había puesto en la pila. Todos decían, eh, gordo, gordo. Yo me acuerdo de todas las canchas, andíamos, eh, gordo, gordo. Y terminaban aplaudiéndolo, o sea, el rival. Mirá vos. Bueno, creo que el torneo lo ganamos, ya que voy a decir que soy de Baigord, eh. Lo ganamos en Baigord, que ganamos 1 a 0 con el gol de Falcón. Sí, ahí estábamos los dos ahí disputando ese torneo. Era Baigord y nosotros, y bueno, creo que ganamos 1 a 0, y nosotros después de que no le daba parte de estudiantes, seríamos campeones, y fue así. Pero era, no, muy lindo, o sea, para mí, personalmente, que era joven, tenía 22 años, claro, si no me mal recuerdo, 22, 23 años, me tocó ser capitán, que era también lindo, o sea, salir campeón. Después de tantos años en el pueblo, y que le toque eso, para mí era genial, o sea. Recién hablamos de los inicios, cuando te comenzaste a sentir futbolista, y nombraste Renato. En el disco es como que empieza tu ascendencia como futbolista, digamos, aumenta tu nivel, digamos. ¿Coincidís que fue el primer paso, digamos, o hubo anteriores pasos? No, yo creo que, o sea, para crecer un poco en lo futbolístico, creo que sí, Beratiente me dio esa ayuda, entre medio, porque yo creo que de Beratiente, creo que fui a un torneo después, Atena vine, después fui a Beratiente vuelta, que era torneo de verano, siempre jugaba yo, y bueno. Pero bueno, antes de Renato yo estuve también en la selección de Río Cuarto, me subí a 17 creo que era, pero bueno, en esa época no era uno de los que resaltaba, sino bueno, hubiese sido otro que fue futuro, ¿no? Era uno más, como fui, o sea, porque bueno, era muy claro, si me quedé acá y jugué acá, bueno, por algo debe ser, entonces, creo que sí, pero mi salto, después de que salímos campeón, creo que me fui a, si mal no recuerdo, a Ateneo, con Jorge, a jugar a Ferro Alvega, o sea, por Argentino Ovega. Cortito, plazo cortito. Sí, sí, estuve ahí, después de ahí ya me fui a San Básil. Claro, claro. Y Atenas, ¿qué fue Atenas para vos? Digamos, el que lo mira de afuera, me imagino que van a conseguir muchos, es tu pico máximo de rendimiento donde brillás, más allá que después en Estudiantes te fue recontra dienso, recontra querido, jugaste a nivel superior, te encontrás con un equipo de Atenas que brillaba, digamos, se conocían de memoria, no sé si dentro de la cancha se entiende lo mismo en ese Atenas. Sí, 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 seguro. Si vos, estamos hablando del último Atenas. Tal cual. Yo tuve varios pasos por Atenas, pero bueno, el último que me tocó a mí, creo que sí, ese para mí fue el que mejor me tocó, digamos. O sea, lo único que faltó fue el ascenso, pero bueno, en cuestión de grupal, del fútbol, lo que se veía dentro de la cancha y lo que nos sentíamos era muy bueno. O sea, creo que un colega tuyo que nos preguntaba otro día decía eso, sabíamos lo que hacíamos, o sea, y sabíamos que entramos y ganamos, o sea, estábamos convencidos todos que íbamos a ganar. Después, más allá de lo que pasó, que no pudimos ascender, una pena, pero la verdad que era un excelente equipo. ¿Mucho talento ese Atenas o era grupo también? De todo. Tenía talento, tenía grupo, sabía quién tenía que correr, quién tenía que marcar, quién era el que tenía que hacer otra cosa, y bueno, sabíamos muy bien lo que tenía que hacer cada uno. Bueno, un veral de pibito ahí, o sea, comenzaba también en esos destellos que empezaba a demostrar. Claro, exactamente, el Víctor joven, o Agriotti también, una pena que le ha dejado Damiani, flaco. Una pena porque dejó muy joven y me parece que Flaco era un jugador que podía jugar a otro nivel tranquilamente. Y es Atenas Estudiantes, es el salto. Exactamente. Ahora como que se hace mucho más normal, porque me parece que están lejos en categorías. Claro, hay diferencias. Por ahí el jugador de Atenas hoy, si lo llama Estudiantes, va mucho más fácil, accede mucho más rápido, digamos. Creo que después de lo que pasó, bueno, en el caso que fue primero Gato, Tambuzi, después yo. Claro. Creo que ahí en adelante se liberó un poco, creo que fue el Álvaro Cuello. El Chivo Reynoso. El Chivo Reynoso, Acosta se fue estudiante de Atenas, se fue mal liberado, Fune que jugó en Atenas, ahí jugó en Atenas. Entonces, la gente se liberó un poco más de eso, del fantasma, no sé, de decir, che, no podés jugar allá. Está bien. Claro. Es entendible, o sea, en el caso mío, tenía todo a favor con la cuestión laboral, de ciudad, de decir, che, estoy en Río Cuarto, me voy de categoría más alta, puedo salir con lo mío. No molesto a nadie, por decir. Pero bueno, el hincha es hincha, yo lo entiendo, o sea, el hincha es obvio que no quiere que Atenas se vaya estudiante, por supuesto. Claro, tal cual. Y, ¿cómo hiciste para meterte en el hincha, en el corazón del hincha? ¿Cómo hiciste para generar tanto cariño? ¿Ha sido la entrega, ha sido la forma de ser tuya, el tipo de persona que sos? ¿Qué consideras que el hincha pone sobre la mesa a la hora de decir, oh, el querido Guille Puñete? Yo creo que es lo que te dije recién para mí. Yo creo que mi forma de jugar era la entrega y, bueno, creo que si todo me ve ahí, a lo mejor dice, este vago no se guarda nada y le da todo y creo que eso uno lo ve. Yo como hincha, si puse a ver un partido de fútbol, ya sea de Atenas o de Estudiantes, y, bueno, vería eso, o sea, este vago miércoles. Muchos dicen, siente la camiseta. En mi caso, o sea, era mi forma de jugar, o sea, no era guardarme nada nunca. Bueno, te puede ir bien, mal, pero bueno, siempre creo que se ve de afuera cuando uno tiene la intención de hacer las cosas bien y no le salen y le pone la mejor de las ganas. Entonces, creo que eso es lo que me ayudó un poco a mí. ¿Un técnico que te haya mejorado, Guille, futbolísticamente, desde la formación? Jorge, sí, Jorge Gracia aprendí muchas cosas. Puestas tácticas, técnicas, creo que lo agarré justo en un momento cuando venía de Nacional B y hubo varias cosas que uno no las sabía. A lo mejor eran cosas que uno no le prestaba atención y cuando te las hacen ver o la ven de otra manera, creo que eran muy interesantes e importantes para uno. Para un jugador que, en mi caso, que juega de tantos puestos, me ayudaba mucho. ¿Y un compañero que sabías que había que darle la pelota siempre, que resolvía bien o sabía que te sacaba de los problemas? Sí, hay muchos de esos. En el caso de... En la Atena, al Víctor se lo daba. Se lo daba al Víctor, ahí al Sol y con Marquez se lo daba. Era así. Y en la Atena, tenía al Franco, al Andrés... En el estudiante. Al Bocha, a Rulo Pé en su momento. O sea, era un jugador que se lo daba y sí, algo iba a ser seguro. Y algo bien. Era lindo jugar con ese equipo así. Yo creo que uno cuando sube de categoría y te controla a otros jugadores, es más fácil jugar. O sea, es más fácil adaptarte al juego lindo, o al que menos se equivoca, que cuando bajás de categoría. Es más difícil, o sea, se hace más difícil. Claro. Y si yo tengo que poner, Guillermo Puñet, dos puntos en Wikipedia. Pongo lateral, volante, central, ¿qué pongo? Todo menú arquero. Claro. Sí, la verdad que no. Si vos me preguntás con el impuesto preferido en este momento, yo te diré que siempre preferí volante por la izquierda. Mirá. Pero en los últimos años, me gustó, creo que tuve un par de partidos jugando de cinco, antes de entrar en Alberti, y también me gustó. Lo pasé bien y creo que en los últimos partidos me hubiese gustado jugar de cinco. Mirá, mirá. Y si no me equivoco, vos en estudiantes, normalmente por la derecha jugabas. Era lateral derecho, volante. En los últimos años, terminé jugando como lateral por la derecha. Terminaste ahí. Y ese estudiante del 2016, donde ascienden, un desahogo, me imagino, terrible. Porque se esperó tanto ese ascenso. Yo creo que a tu colega le decía que para mí era el mejor equipo, el equipo arriba del ascenso con Huracán Tresgeras. En el anterior, a penales, mirá. Yo estaba más cómodo en ese equipo, pero bueno, ascendimos con el otro y no me tocó por ahí jugar tanto, como me hubiese gustado, pero bueno, jugué varios partidos. Pero era un desahogo, tal, o sea. Y ahí dije, dejo el fútbol. En ese momento. Estamos hablando de cinco años atrás. Cinco años atrás. Cuando no llegué a un acuerdo con el Alís, y yo, cuestión de, bueno, personal y no, no llegué a un acuerdo. Y dejé seis meses. Y después ahí fui a Albert cuando me llamó Chico. Estaba el Boche, el Víctor, el Magallero, el Grupo Vallgol, que me llamó Benítez, que es lindo, peor, tranquilo. Y bueno. Y mirá vos, como es que voy y salimos campeones también. O sea, suerte. O sea, el fútbol también un poco de suerte, ¿no? ¿Y te fuiste bien de estudiantes? Sí. Más allá de así de... Para mí sí. Para mí sí, yo creo que... Quedaste bien con las partes, digamos. Con todo. Yo y hoy, yo hablo, no hay ningún problema. Es más, cuando el otro día que dije, me retiraba, el Cristian Testa, que está encargado ahí, bueno, no sé, me llamó y... ¿Por qué te retiraste? ¿Qué hiciste? Me dice, vos no me dijiste. Dice, venido acá, retiraste nada. Y yo ya está, ya está demasiado, tío. ¿Ah, estudiante? Quería que fuera a los 40 años. Miráme, mirá, miráme, pero bueno. Ya está. No hay que darle tanta vuelta. Y... Te saco un ratito al fútbol, hacemos una pausa. ¿Qué te gusta hacer por hacer el fútbol? Además de ser... Siempre tuve suerte de que tenía dos trabajos que me gustaban hacer, que era jugar al fútbol y el trabajo que hago, que vendo repuestos de camiones, también me gusta el negocio. Ah, bien. Así que tuve esa suerte. Después tengo, sí, me gusta ir a pescar, me gusta ir a sierra, con mi familia, con dos nenes, me encanta ir a sierra. Me gusta la moto, pero bueno, es muy peligroso, pero de ahí cuando saco un moto. Así que bueno. Tengo todo eso, pasa tiempo que uno lo divierte. Y estos días que estás transitando post-retiro, ¿sentís que queda ese huequito, digamos, de aire en tu rutina? Sí, sí, hoy por hoy sí. Hoy lo siento así, más cuando llego el mediodía a casa y bueno, estoy con los chicos y el señor y es como que me relajo un poco porque antes no tenía tiempo ni para relajarme. Armaba el bolso rápido. Armaba, salía y salía corriendo y entrenaba y venía y me bañaba y me iba a trabajar. Y bueno, llegaba la noche cuando tenía el aire ese que acabo de decir, ya iba muerto. Me dormía en el sillón. Tal cual. Pobre, pero bueno. Digo, hoy por qué sí, tengo ese aire que ayuda. Hablaste en el inicio del tema de las lesiones como lo malo del fútbol. ¿Ten quedó secuelas? ¿Corres distinto? ¿Corres menos? ¿Sentís más molestia después de correr? ¿Después de jugar? O sea, la verdad que yo pensé que no iba a volver a jugar. Me operé el Aquiles. En realidad me operé dos veces en la misma pierna el Aquiles. En cuatro meses me operé dos veces. Durísimo. Y Fernando, Lovell y Daniel pensaban que no iba a jugar más. Realmente, porque las dos operaciones... También ya tenía mi edad, tenía 32 años, creo que 33. Y no era fácil. Pero bueno, me recuperé y terminé jugando, o sea, Federal BN estudiante, o sea, se vendiendo. Y seguí jugando y gracias a Dios me molestó. Y después estuve en San Basilio, antes de la pandemia, creo, en mayo, me corté cruzado de la otra pierna derecha. Mirá vos. Y también por... Y de grande encima también. De grande, ya de grande, ya de grande. Me recuperé y volvimos a jugar de vuelta y gracias a Dios seguimos jugando. ¿Y cómo fue lo del tendón? ¿Se cortó el tendón jugando? Sí, se cortó jugando. Me acuerdo el partido contra San Martín de Mendoza, un viernes a la noche de cancha estuviendo. Pareció lo de Gago, digamos, a lo que sufrió Gago. Similar. ¿Y lo sentiste en el acto? Yo pensé que me habían pisado. Mirá vos. Me reenojé, me tiré al suelo, pensé que me gustó, me dan la pelota y arranco y siento como que me pisan de atrás. Cosía una pisadura así, dolor. ¿Y había alguien atrás o no había nadie? No, no, no. Estaba costado. Ah, claro. Y el, no sé, que mi compañero me dice ¿qué te pasó? Ah, se me pegó y el árbitro, ¿cómo no va a cobrar eso? No, dice, no te tocó nadie. Mirá vos. Después no vi la filmación y sí, me quería morir, me explomé solo. Y ahí, bueno, le he dicho a cirugía. ¿Y cómo sos en esos momentos? ¿Cómo fuiste en esos momentos así duros de lesiones? ¿Sos de tirarte abajo, de tener la cabeza dura, firme y así? No, me recupero y vuelvo a la cancha. Creo que toda lesión tiene sus momentos. Lo primero que te pasa es si no juegas mal fútbol. Tuve dos meses con Yeso y cuando mi hijo daba que me tenía que operar de vuelta y me quería morir, ahí sí me quería morir en serio. Me saqué el Yeso, tuve un mes y me dice no, está cortado. ¿Cómo cortado? Si se había desgarrado, no sé qué había pasado. Me tenía que operar de vuelta, o sea, tener dos meses más de Yeso, digo, a ese momento decimos, ya está, no juego más. Creo que en las lesiones cuando uno va recuperando, empieza a caminar, deja la amuleta, empieza a caminar, empieza a correr, tiene fuerza y es como que te agarra ya de nuevo al gustito. Pero son todos momentos, me parece, en su momento, cuando apenas está, no juego más, decir, o sea. ¿Y el cruzado también jugando? en San Basilio. En cancha de Maquena contra Belgrano Maquena. 37, 38 años, estamos hablando. Sí. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, decido. ¿Y ahí qué pensaste? No juego más. Listo. También, cuando dije que eso, recuperar, me digo, bueno, está seis meses. Pero bueno, yo hoy por hoy puedo decir que prefiero la rodilla y no el terno. Mirá. No prefiero ninguna. Claro. Ninguna. Pero si me da la de agir, prefiero la rodilla. La rodilla, los 15 días, 10 días, estaba caminando. No tuve dos meses y dos meses más con yeso. Después, hace cuatro meses con yeso, era una nooscura. Claro. Que nooscura, porque depende de mucha gente para muchas cosas, o sea, no puede hacer nada por mucho tiempo. Entonces, la rodilla, caminá, listo, ya está. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, eso. Estás siempre de riesgo, eso. Y bueno, recién te preguntaba cómo eras vos. ¿Cómo fue el entorno del fútbol ante esos momentos duros? Muchos mensajes, muchos llamados, apoyos, contados con los dedos. Al principio, sí, todo, ¿qué te pasó? Gracias a Dios, sí, todos me llamaban, me preguntaban, ¿qué te pasó? Fuerza, Guille, yo te recuperaba, volé. Y bueno, sí, sí, no, bueno, ya vamos a ver, no sé. Pero no, bien en el sentido, he tenido siempre apoyo en ese sentido. Entonces, yo lo he vivido bien en las partes de las elecciones. Paso nuevamente a lo lindo. Me decís que después de estudiantes, el ascenso, de no llegar a un acuerdo, de estar ahí activo un par de meses, te encontrás con un lindo clima en Alverdi, formó un lindo plantel, hay jugadores, ex compañeros, incluso, hasta han ido. No sé con qué realidad te encontraste en Alverdi, porque en ese 2017 también generaron como una revolución, el hincha de Alverdi explotaba la cancha, la llenaba, le dan una vuelta olímpica también, le regalan un título. Desde el día uno, desde el minuto uno en que llegás a Alverdi, estaban mentalizados en ese título o fue apareciendo con el rodaje, con los partidos, con los triunfos. Primero que nada, tampoco, no esperaba, como decís vos, encontrarme con Alverdi que me encontré. Ya me sé, bueno, en esa época dirigente estaba, se adquiere, presidente, ahora, algunos más y la cancha, el vestuario, la ropa, o sea, te encontraste un club que vos decías, antes lo veías, si iba a la cancha, llena tierra, roseta, te querías morir, a un club casi profesional, porque, o sea, tenía todo para ser profesional, para jugar un Federal B o un Federal A, o sea, no le enviaste nada a nadie, entonces, eso me sorprendió. Y después del tema del resultado, creo que se fue dando partido a partido, teníamos, como vos decís, bueno, el equipo plantel y a medida que iban pasados partidos es como que ya íbamos fianzando y decíamos ya, en chistes, uno siempre chiste, ah, estamos para campeones, estamos, pero nos sentíamos así, o sea, como decís, vos, es compañero, estaba el Bochita, el Hugo Valgorra, que también lo conocía, había varios que ya, decís, teníamos, para salir campeones, de hecho, bueno, hicimos y la verdad que fue, muy linda. Y el grupo, ¿cómo fue ahí? Porque tenés, ustedes llegan como foráneos, muchísima trayectoria, en niveles superiores y demás, pero también se encontraban con pibes del club, eran los menos, pero había pibes del club, y había dos eminencias como los Dutos, digamos, eran tres contextos diferentes, ¿cómo era ese grupo? ¿Fue difícil de armarlo? En el caso de Matías y Gonzalo, excelente, excelente, buenísimo, los dos, la verdad, siempre colaborando al grupo, ayudando, siempre tirando buena onda, al contrario, porque como decís vos, a lo mejor vienen los de afuera, como normalmente uno va a un club y dice, el de afuera, viene el de afuera, y, no, este viene, no sé, a qué viene, y no, al contrario, o sea, fumamos todo el club, fumamos los pibes, que como decís vos, los chicos del club por ahí, algún, ¿no viste? Medio reacido puede haber, pero se tiene que acomodar la fuerza, porque si, no sé, Rodríguez, Baja y Gordia, de la Armelina, Puñez, tiran por un lado, y Gonzalo y Matías, Duto, van para ese lado, y no voy para el otro. Claro, fue clave eso, me parece, porque, si uno es malo, y le mira de afuera, dice, no, los Duto, nosotros somos patrones acá, mandamos nosotros, y el de afuera, igual, el de afuera viene, mira, yo vengo a jugar a Federal A, y yo sé cómo son las cosas, si queremos salir campeón, tenemos que hacer como yo. Ante todo, creo que había, ante todo, todos, humildad, o sea, nadie se quería más que nadie, ni Gonzalo, porque era capitán, nada, al contrario, es más, creo que hubo un par de pisos, así en entrenamiento, con algunos chicos, como decís vos los pibes, y bueno, que yo por ahí, o sea, de mi temperamento, de lo que era, como te digo, yo no me importaba, que hacía un mes, dos meses que estaba, yo me sentía ya del club, y ya era del club, o sea, ya me puse la camiseta, listo, no me importaba, que era hace un mes, este, hace un mes que estaba acá, ¿qué voy a decir? ¿Cómo que voy a decir? No me importaba, hace un mes que estaba, y esa parte, que saltaba para el lado nuestro, o sea, de que apoyaba a nosotros, y no al pibe que discutía, ¿te das cuenta? Entonces eso, hace grupo, ojo. Tal cual. Hoy por hoy, te lo voy a nombrar, el colo de Ascurra, me agarró un montón de veces, una pena llegué, y hoy por hoy, o sea, es un fenómeno. Mirá vos, pero. Yo le dije, hacer cosas bien que yo, y cuando fue estudiante y volvió, le digo, viste que es distinto, nada que ver, no, nada que ver, me dice, es otra cosa. Pero le costó entrarle, digamos, en su momento. ¿Seguro? Ajá. Porque pibes, eres chico, y después no entendí, estás acostumbrado a otra cosa. Ajá. Y vos, ¿de quién aprendiste así, en ese sentido? Porque, vos tenés una edad, que has aprendido con jugadores de la vieja guardia, digamos, que por ahí te enseñaron diferente, era mucho más duro, para aprender. Yo lo estuve de muy chico, los primeros partidos, primera, no sé si se acuerdan, me acordé de Marcelo Urquiza. Sí, 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 en Alverdi. Claro, se dedicó a hacer profe de folclore. Tal cual. Y para mí, yo me acuerdo, o sea, era un motivador para el grupo, era excelente, hacía los asados, era un fenómeno, en ese sentido, pero buenísimo, y en la cancha también, te bancabas, te pegabas, te saltabas por vos, era excelente. La verdad que esa parte, la aprendí de él. Y después, sí, hacer el rodaje, muchas charlas con Juliano, creo que, de lo que era un capitán, de lo que hay que hacer en tu vestuario, creo que eso, te marcan, entonces, después lo aplicá de grande y creo que funciona. ¿Te sentiste referente en algún momento en los últimos años? O, no sé, no has llegado mucho a la cinta, porque has tenido otros compañeros que han llegado más tiempo a la cinta. Me he tocado ser capitán, de mayor, en casi todos los equipos fui capitán, pero no es que era el capitán. Claro, a eso voy, a eso voy. Alvear y Dutra era el capitán, a eso voy. Al famoso capitán sin cinta, al referente, ¿te fuiste sintiendo con los años? No. ¿O nunca? La verdad que no, no. Si por alguno lo fui, hubo una buena hora, pero no me sentía yo así, o sea, nunca lo vi así, no. Nunca, mira. Y yo casualidad, o causalidad, vuelvo, ¿jugás las finales con Alberti, jugás contra San Basilio y contra Estudiantes? Y le haces un gol a San Basilio, encima, allá. Medio de distancia. ¿Algo especial en esos momentos? ¿O fue un partido más y no? Hoy estoy con la escuadra de Alberti y vamos a salir campeones. Seguro, yo pensaba así. Yo hoy visto a Alberti y bueno, si hay que ganar el día cero de San Basilio o estudiante que ganar el día cero, no importa. Y hacer un gol, obvio. No lo festejé, pero bueno, es un gol, o sea, yo estaba defendiendo a Alberti, perdón, y no tengo que hacer, lo hago, o sea. Y me parece que la final más caliente más allá de esa clausura, la final más caliente fue con Estudiantes, ¿no? Decidí vuelta, que definen el trampero, que Andrés les hace un golazo, que se lo grita la hichada, que lo echa. Después lo echa, no hace un gol, el Montejani es un golazo, después está el cuarto, el ángulo, que fue, para nosotros, era un loquero en la cancha estudiante que iba gobernando 3 a 1, 3 a 0, y nosotros desarmados. Yo ese partido jugué doble 5, creo que no estaba el Víctor, no estaba el Gonzalo, pero fue un equipo improvisado, y hacer el partido, que ya jugadores ya tenían su ritmo, que estaba Andrés, estaba el colo cabrera, Hicimos partidos, no sé si estábamos muy relajados ellos, muy bien nosotros, pero hacerle dos partidazos de eso, yo creo que hace mucho que no se ven. Y bueno, y ayer también. Entre todos había nombres, y ayer en Alverde, claro, lo hicieron atajar el Chupa, todo, o sea, vos te das cuenta que esas cosas, Seismas creo que jugó también, por algo lo juegan, ¿no? ¿Y qué le pasó a Aymar ahí? En ese momento, vos que sos amigo, ¿no lo hablaste? Le pregunté en la cancha, después no hablé, le pregunté en la cancha, ¿qué te pasa? Me hartaron, dice, me hartaron, le hincharon, sé que le dijeron algo, y le hartaron. Porque debe ser uno de los pocos detalles malos, si se quiere, que ha tenido Aymar, porque siempre un hombre, un tipo de bajo perfil. No he reaccionado nunca, y si se reaccionaron, no te das cuenta. Si he reaccionado, por ahí desde siempre, nadie se da cuenta. Pero a esa vez, sabés que lo cansaron, no sé, que dijeron algo feo, y bueno. El jugador también tiene derecho, ¿no? Sin duda. ¿Reaccionaste a alguna vez así? ¿O has tenido malas reacciones que después te arrepentiste? No, malas reacciones por decir no, pero sí me acuerdo de un clásico, cancha de Atene, yo con estudiantes, que me sabe que tal vez yo estaba volviendo a la elección, también me cansaron, en algún momento de aquel lado de la tribuna, del lado de la, de las cabinas, y no sé quién era, de verdad que no sé, pero me habían cansado, cansado, y le digo la órbita, no sé quién era, y yo me dejá saludar, cuando me hace el cambio, salgo, y me doy vuelta y saluda, así para qué, se nos dejaron más todos, así para qué, se nos dejaron más, ya está, no sé cuánto, lo miraba, y pasa eso, que después, un día también, no sé, un chico que lo conozco, que me miro así, me grita, y cuando salgo de la cancha, y va que vos salgo de la frente mío, digo, y ahora, digo, ¿qué me va a decir? Y quedó duro, no sé qué decirme, no, la cancha, bueno, digo, pero no tenés que púchame tanto, digo, ¿qué me púchame tanto? Y la alambre los pone más, digamos, la alambre pone violento, la alambre, transforma la alambre, tal cual, y la cancha te decía nada, te miraban así como diciendo, ¿qué te digo? Pero bueno, es parte del folclore del fútbol, creo. Sin duda, sin duda. Y Guille, el título más festejado, hablamos de todos los títulos, el título con el que te quedes, o hay algún podio, el uno, el dos y el tres. Si ponemos un podio, creo que el ascenso estudiante, sí, es para mí, porque ascender un ascenso es importante. Después, no por el podio, pero creo que después salí campeón, con el Arliske y el Alberti, creo que tiene también su premio, o sea, porque Alberti creo que también, después de muchos años. 50 años. 50 años. Tal cual. O sea, los dos son, creo que lo pongo en el segundo lugar, o sea, porque es muy importante, o sea, uno que por ahí no, qué sé yo, yo voy seis meses y salgo campeón, sí, es genial, es bárbaro, pero para el que es de Alberti, llámese los dutos, toda la vida jugaron ahí, y salí campeón tanto ahí, y en el alegría es inmenso, o sea, calculo, es como si a mí me tocara hoy, salí campeón con Renato, por decirlo. Tal cual. Salí Renato, leí un ferio con Renato, y bueno. Y se nos vuelve loco el Santiago Moriscotti. Se nos vuelve loco. Tal cual. Y Guille, equipo, me decías recién, el estudiante que quedaba afuera con Huracán Las Heras, si no me equivoco era el penal Palandri, el último, ese equipo era mejor que el que vino después. Y bueno, hablamos de la Atenas también, hablamos de Arlisca. Un solo equipo. Y que voy a decir, este fue el mejor equipo que había integrado, jugamos de memoria, sabíamos que íbamos a ganar. Para mí ese, y personalmente cómo me sentía, a nivel superior, digamos, que estaba bien, fue el último de Atenas. Mira, ese. Más personal que ya de equipo, ¿no? Creo que por eso, por eso también voy después estudiante, calculo. Ese nivel te ayudó. Claro, tengo un buen campeonato, si mal no recuerdo, creo que había que terminar con 12 goles, un montón de goles había hecho, siendo defensor casi siempre, y bueno. Creo que es lo que más me gustó, digamos. De todo menos arquero, no defensor. Ahí va. Y de 9, perdón. De 9. Nunca experimentaron con vos de 9, de extremo. Nunca. Hasta ahí no llegaste. A mí te cancha, ¿verdad? ¿Quién es Guillermo Puñez? Si tenés que definirte. Qué difícil, ¿no? Futbolísticamente, te puedo decir una persona que siempre le gustó entrenar, siempre dio lo máximo en todo entrenamiento, partido, siempre traté de hacer perfil bajo y bueno, dar siempre lo que uno tenía, hacer a disposición. creo que es una cuestión de, a veces uno piensa en frío después del fútbol, si vienen tantos técnicos y uno juega, quiere decir que algo bien hace, o sea, porque todos sus técnicos tienen a su jugador y en el caso mío he tenido la suerte de donde iba de que los técnicos siempre jugaban, entonces digo, algo bien hago y creo que la parte esa mía de contagiar, digamos, un puñeco que le gustaba contagiar al compañero de que no darse por vencido nunca, de que las cosas no salen, bueno, pero hay que ponerle alma y corazón, me parece, que eso a la larga te da fruto, en todo sentido, digamos, de la vida, o sea, yo creo que si algo lo hace con amor, pasión, trabajo, fútbol, hay una historia de mi hermana que me cuenta de un técnico que tuvo él que le decía que normalmente el jugador de fútbol es como él en la vida, o sea, si vos en tu vida sos organizado, si este vaso va guardado ahí, lo pones ahí, en el fútbol va a ser lo mismo, o sea, tenés que marcarlo ahí, lo vas a marcar ahí, entonces, creo que un poco también es eso, agarrar pequeñas cosas que a uno lo marcan, o sea, siempre en mi vida fui organizado y creo que dentro de la cancha era organizado, entonces, definir puñe es difícil, pero bueno, con pocas palabras, lo diría como un jugador temperamental de muchas ganas que nunca bajó los brazos. muchas gracias, yoなんだ, los brazos, todos, los brazos, los brazos, Gracias por ver el video.